¿Se anima a la santa? Siiii Maldita suicida Maldita suicida Bueno, poco, un poquito mas Ha pedido a Eli, ¿está bien? Ha pedido a Eli así que no nos reten Por favor si a la comida le cae mal No, no te preocupas Eli te hace cargo Bueno, si no salta, no El chico no sonata Me deja con el arma de su papá Y yo me quedé observando, viendo la señal Y yo me suelo demasiado al baño, no me quise perdonar Y en tu frente a la derecha, en tu próxima palabra Y me la uso demasiado bien, no, 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 no Señor fue con al aire, te pasé más, no solito, eso no la ayude interño fue con él a su pan, para dejarme atarlo a su feroz bueno, de no pa' un criminal No coinciden los varios niñas, no hay tanta libertad Y después de las noches en tu cerebro se va a pasar Yo estoy volviendo con el marco y me estoy bien Y andaba siendo la sensación de la verdad Señor, cuento la muerte, de las hermanas dos Y se suena la lluvia, Señor, cuento el suplano Para dejarme atado, suplano el pueblo de los dos Y se suena la lluvia, Señor, cuento el suplano Señor, cuento la muerte, de los huevos, la muerte, de las hermanas dos